El roble en la nomenclatura indiesa es el OUG y bueno, este es el nombre botánico, el Kerkus Robur. Además lo vimos hace pocos días. En lo fundamental del Estado es, aquí es importante la educación, en el roble y en el olmo. Entonces son personas que han sido educadas con mucha dureza, autoritarismo, austeridad. A lo mejor en situaciones hablan algunos libros de posguerras o crisis económicas, momentos donde hacía falta eso, austeridad y dureza. Y en familias donde se valora sobre todo el trabajo. O sea, los padres han dicho que el trabajo es importantísimo en la vida. Y esto, su personalidad, ocasiona que sean responsables en exceso y que a veces hacen lo subido de los demás. O sea, que se cargan con tareas que no les corresponden. Es muy importante que son luchadores y nunca pierden la esperanza, ni en las adversidades ni en las enfermedades. Y luego también, le he puesto ahí entre comillas, don preciso. Porque son personas que no saben delegar. Porque piensan que los demás no van a hacer las cosas como ellos saben hacerlas, ¿no? O a lo mejor, en esto dice Susana Beilati, que a lo mejor si delegan, quizás piensan que otro lo va a hacer mejor que ellos y van a ver que no son tan buenos como ellos creen, ¿no? Y luego todo esto lo que pasa es que no atienden las señales del cuerpo, del cansancio. Y cuando le pide descanso es que realmente lo ignora. O sea, el descanso para ellos no existe, ¿no? Y al final le lleva a agotarse. Por lo cual, el problema que pueden tener, que puede consultar, es por agotamiento. Pero no hay que ver el agotamiento porque es. En este caso es por exceso de carga, ¿no? Pero él realmente es que no se da cuenta. Bueno, en cuanto a la asignatura, lo que es muy importante es, es un árbol, pues eso, grande, fuerte, muy viejo. Entonces necesitan las raíces profundas y fuertes. Y es el remedio de Bach que tienen las raíces más profundas. La raíz profunda siempre nos habla de mucho contenido con el inconsciente y mucha vitalidad. En este caso, como es un árbol de tantos años, tan longevo, el contenido inconsciente puede ser el inconsciente, más inconsciente de la humanidad, ¿no? O sea, mucha conexión con, pues eso, con nuestro pasado, ¿no? Y además es importante que las raíces son equivalentes a la copa del árbol. Por eso hay mucho equilibrio siempre entre el inconsciente y lo consciente en este estado. Y luego también la fortaleza, es lo que nos llama la atención. Pues en el tronco tiene ramas también muy fuertes, pero poco flexibles. No son adaptables. Y luego también es muy importante que tiene mucha capacidad de rebrotar. Si se corta, vuelve a salir, ¿no? Nos habla de vitalidad. La corteza, pues aparece eso, dañada, ¿no? Por el tiempo, es que con los años que vive, pues tiene cortes, surcos, tensión, resquebrajada. Entonces nos habla de las huellas de la vida. Y luego también es muy característico que es un árbol que les atacan muchas plagas. Pero ellos, en vez de rechazarlas, como que les proporcionan hábitat a insectos, a musgos. Entonces es un árbol que es como muy acogedor, muy nutritivo, ¿no? Igual que la esencia floral. Y luego también es muy importante que las hojas también son muy sensibles a los insectos. Pero, en vez de morirse, lo que hace la hoja es que desarrolla un quiste. Y como que se encierran los insectos dentro, ¿no? Entonces es como que hay un problema, pero no lo solucionan, sino que lo entistan. O sea, es lo que les pasa a ellos, que no se dan cuenta realmente de su cansancio, de su desgaste, ¿no? Enquista lo que no le gusta. En este caso, la flor, pues, hemos visto que el árbol es como muy robusto, ¿no? Muy llano. Bueno, pues aquí la que aporta la compensación es la flor que es roja en forma de esfera. Y nos habla de flexibilidad. Entonces se prepara la esencia con la flor femenina, que es lo que compensa este estado. Y vamos a ver la bellota, que también tiene escamas de protección y mucha energía. Siempre la flor, hay veces que no está tan clara, ¿no? Pero la flor siempre tiene la polaridad que equilibra el resto de la planta que nos habla del estado emocional. ¿Veis? Si piensas en la flor, realmente es que no tiene nada que ver con el árbol, ¿no? Pero es lo que necesita este estado. Bueno, pues el rojo. Vamos con el polvo, que es muy parecido en muchas cosas, que es el el y el Ulmus Procera. Veis, es muy parecido. Ya lo dijimos el otro día que es también en cuanto a longevidad y estructura es muy parecido. Estos también se parecen en que son educados muy estrictamente, con austeridad, con dureza, ¿no? Pero en este caso, en vez de valorar el trabajo como en el anterior, se valora mucho el estudio, el desarrollo profesional, sobre todo la instrucción, la educación, es distinto en eso. O sea, no es trabajar a lo burro. Es que el ruble también aparece, por ejemplo, en agricultores, en familias muy viejas, pero muy relacionadas también con la tierra. El Olmo lo que da mucho son profesionales. Pero, pues por ejemplo, un médico muy preparado, pero con poca empatía, porque son estados que no son emocionales, son muy mentales. Entonces, son muy preparados, pero poco empáticos. No son estos caritativos y tal, sino que son profesionales. Entonces, la educación estricta, como en el ruble, pasa lo mismo, ¿no? Que se crea una personalidad muy responsable y se cargan igual que la anterior, de trabajos y de tareas. Y entonces, cuando hay veces que hay una demanda excesiva porque tienes demasiado trabajo, o coincide con alguna época personal, pues claro, de crisis o de algún problema, pues la persona se derrumba. Y esto es lo característico de Olmos, que tienes el bajón, ¿no? Y entonces, cuando te derrumbas, de repente te ves como que no vas a poder hacer lo que tienes que hacer. Y te da ese tiempo como que no vales. Y eso, como que eres incapaz, ¿no? Y entonces, es como eso, el bajón de los fuertes. Es un estado que es más emocional, pero estos no son emocionales. Entonces, lo característico de Olmos es eso, el bajón. En personas que normalmente trabajan muy bien. Bueno, en este caso también es importante la raíz, porque también es muy fuerte, como el roble. Y algunas son superficiales. Entonces, lo que hacen es que donde sale la raíz a la superficie, forma nuevos árboles. También nos habla de un chavitalia. El olmo se diferencia del roble también en que crece más cerca del agua, que más en arboleras de ribera, ¿no? Entonces, otra dices que son muy resistentes a la humedad y pueden permanecer debajo del agua sin pudrirse. Nos habla del agua de vitalidad. Y si no se pudren en el agua, quiere decir que la emocionalidad no les afecta. Es que se desenvuelven bien en la emocionalidad, porque realmente a ellos no les afecta para nada, ¿no? Entonces, eso comentamos en la clase que lo dimos, que en Venecia, los cimientos, los pilares, los postes donde están las casas edificadas, que son de madera, son de olmo, porque no se pudren. Entonces, es característico eso, ¿no? Y nos llama la atención, que esto es importante, como el roble también, el tronco enorme, que también puede vivir hasta 500 años. Puede alcanzar más de 30 metros y un diámetro de 5 metros. Claro, pues, ya vimos una foto que no era posible abarcarlo, ¿no? Entre varios. Entonces, es un árbol que también es muy recto, con grandes brazos y muchas ramas pequeñas. Entonces, también nos habla de energía, igual que el roble, ¿no? Las flores, también como el roble, son esferas rojas y salen antes que las hojas. O sea, nos habla también de mucha energía, porque el árbol que sale la flor antes que la hoja no necesita fotosíntesis. Entonces, la energía la tiene de por sí la flor ya, ¿no? Entonces, lo mismo, la flor es la que equilibra, esferas rojas. No son iguales, pero se parecen mucho. Pero el estado es distinto. Y acordaros que el olmo es el bajón. Y el roble no tiene bajón, sino que no se da cuenta de lo cansado que está. Eso es la diferencia. Normalmente yo, rubles, no he visto muchos. Olmos, sí. Porque nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tiene que ser que tengas una personalidad así, ¿no? Muy responsable. Entonces, cuando te pasas, pues, te da el bajón. Bueno, roble y olmo. Vamos a ver, otra, otro estado de la vida, ¿no? Que te puede ocasionar, que te golpeados por la vida. Pues el pinus. El pinus silvestris. En el estado emocional, lo característico es la culpa. Son personas que se sienten culpables, pero profundamente. O sea, no es que el niño haya hecho algo mal y le riñas y le dé pena. No, no. Es que tienen culpa profunda. Y se están justificando mucho. O sea, es característico para identificarlo porque siempre están como pidiendo excusas, ¿no? Por cualquier cosa. Y como tienen una culpa interna, como muy profunda, ¿no? Pues hay veces que se mantienen en situaciones que les hacen daño porque realmente creen que tiene que compensar por algo, ¿no? Pues se mantienen a lo mejor en una relación tóxica de pareja o en un puesto de trabajo que les hacen pasar mal. Porque en el fondo es como si tuvieran que compensar, ¿no? Sufriendo. Y creen como que tienen deudas morales con la vida, ¿no? Ya no es con nadie, sino con la vida general. O sea, con los demás o por algo que creen que han hecho mal, pero la gente es que no saben lo que han hecho mal, ¿no? Se sienten culpables, pero no se saben por qué. Y estar relacionado también puede ser con el sentimiento de culpa ancestral, pues que, claro, en la religión nos lo han inculcado también, ¿no? Como que lo que es la idea del pecado, ¿no? Hay personas que les ocurre eso, pero normalmente no nos pasa eso. No tenemos. Pero bueno, es un estado que te puede ocurrir así. Es importante en la asignatura la raíz, que es muy profunda en el piño. Que entra varios metros en la tierra. Entonces, cuando es muy profunda, tiene relación con contenidos inconscientes. Y también en este caso con el pasado común de la especie, con el inconsciente colectivo. Porque de ahí puede provenir también el sentimiento de culpa, ¿no? Es característico también, pues que es un árbol recto. Si el rojo es la personalidad, tiene una forma de... Ay, el I am, ¿no? Pues una forma en I muy característica. Esto es muy importante. La corteza del pino de jóvenes gris, pero luego se vuelve rugosa, se resquebraja y se vuelve anaranjada. Que el color naranja, dijimos, que como que saca. Saca traumas de dentro, ¿no? Y se pela. Y es muy importante que supura resina. La resina, pues, es pegajosa, pero luego también sirve para hacer antorchas. Entonces, ¿qué hace de antorcha? Pues que quema. Entonces, el remedio, pues, purificaría también en la culpa, ¿no? Esto es importante. Las hojas, pues, también es una conífera y tiene las hojas estrechas. Pues es una forma de relacionarse también fichosa. Y crecen en forma helicoidal. En forma de... Esto también es interesante. Las flores masculinas, pues, crecen hacia arriba, son amarillas. Y las femeninas también crecen hacia arriba, hacia la luz. O sea, que es un estado que necesita también mucha luz, mucha conciencia. Y la piña, sin embargo, crece hacia abajo, hacia la tierra. Que también necesitan coger la energía de la tierra para limpiarse del sentimiento de culpa. Y esto también es importante, que tarda la piña dos años en desarrollarse, a partir de la flor. Esto nos habla de lentitud en la producción de los frutos. Y luego, que es un estado muy profundamente arraigado, porque es una culpa muy profunda. Y la piña solo se abre con el sol. Entonces, esto nos habla de la necesidad de conciencia también. Bueno, vamos con otro, que es el sauce. El willow, de la nomenclatura inglesa. He cogido el sauce llorón, pero... Porque la asignatura se ve mejor, ¿no? Pero vamos, puede ser... El sauce que no sea tan llorón, ¿no? Bueno, las características de este estado es... Que son personas amargadas. Resentidas con la vida. Porque suele ocurrir que valoran mucho el éxito, sobre todo material. Y llega un momento en la vida en que ves realmente lo que has conseguido, ¿no? Son todos los 40, los 50, ya ves lo que hay, ¿no? Entonces hay personas que se vuelven resentidas. Porque ven que no han alcanzado lo que ellas pretendían. Y entonces en este estado se sienten víctimas. Y en vez de analizar su responsabilidad en lo que les ha ocurrido, echan la culpa a los demás. O a las circunstancias. Y nunca ven los méritos de los demás. Son personas que no... O sea, que no ven... Pues están amargados, o sea, no ven lo bueno de los demás. Y al final acaban solos porque realmente una persona sí genera, pues, un mal rollo tremendo, ¿no? Y cuando los demás les platan bien o les hacen algún favor o los cuidan... Son personas que no lo agradecen porque creen que están obligados. Que no hacen nada de particular. Es muy importante en la asignatura las raíces. Porque tiene no una raíz, sino un sistema de raíces. Que se mete en el agua. Entonces pueden hasta doctorar cañerías de casas. Y no se pudren tampoco las raíces como en el alma. Entonces estos también están muy a gusto en la emocionalidad. En este caso emocionalidad, pues, de amargura. Esto es importante. El tronco, también puede ser grueso. Y aparecen como... Sí, hay que ser de como... Sí, latigazos, ¿no? Digamos, rasgadas. Como huellas de la vida. Y es de color verde, amarillo y anaranjado. O sea, que el naranja saca para afuera. Las hojas, esto es importante también, tienen forma de lanza. Y son puntiagudas. Entonces nos hablan de una relación con el entorno puntiaguda. O sea, no es redonda. Sino que va a pinchar, ¿no? Y tiene dientes en el borde. Que no es como Empatienz, que no tiene dientes. Es lisa. Entonces esta tiene dientes. Entonces pincha y a la vez muerde. Y luego, pues el aspecto del árbol es blandido. O sea... Estos son pino y sauce. Bueno, vamos con el manzano. El manzano silvestre. Es en la 90-20, el crab, apple y los hermanos silvestres. Este sería el manzano. El estado se caracteriza porque ellos sienten que tienen algo sucio. En su cuerpo, en su mente. No para decir sensación de suciedad, ¿no? Entonces, como realmente no saben cómo limpiar eso, al final se acaban obsesionando por la limpieza física. Y el orden. En ellos mismos y en los demás. Entonces, pues se vuelven obsesivos, detallistas. Y tienen también temor al contagio de gérmenes. Pues lo que dijimos, de las toallitas. De no tocarte con la gente. Y también asco a las secreciones corporales. Por ejemplo, al sudor. Por ejemplo, puede ser que les de asco amamantar al niño. Todo lo que les conceptúan como que no es limpio, ¿no? Sería como la pureza elevada al extremo, ¿no? Y también es un remedio limpiador físico y purificador. O sea, cuando hay heridas, por ejemplo. Cuando haces un régimen, una dieta. Porque también purifica. Cuando hay una desintoxicación de drogas. Junto con otras. Con el don Diego y eso del otro sistema. Pues es interesante poner manzano. Porque limpia el organismo. Entonces, bueno. También dijimos que a lo mejor es porque él intuitivamente siente que el alma realmente es perfecta y limpia. Lo intuye. Pero no lo sabe llevar eso a lo material. Y entonces limpia lo físico queriendo limpiar otra cosa. Entonces puede venir de ahí, ¿no? Bueno, es interesante en la asignatura que el tronco tiene nudos con surcos, arrugas y le pueden salir tumores también y propenso a descamarse. Como que tuviera necesidad de soltar cosas. Y en este caso la corteza, pues claro, en la personalidad sería como la piel en el cuerpo. En este caso, como hemos dicho que es limpiador y purificador, pues bueno, ahí tendríamos un poco la similitud. Y es muy curioso que la corteza, a pesar de su afán por la limpieza, se cubra de musgos y líquenes y el muérdago, que en realidad es un parásito, ¿no? Entonces, es una paradoja, ¿no? Que es hábitat del muérdago, siendo que la personalidad quiere limpiarse tanto. Aquí el contrapunto lo pone la flor. Como hemos visto en... ¿Cuál hemos visto antes? El ciruelo, la cera cifera, ¿no? Pues también es blanca y rosada. También con cinco pétalos. Y los estrandes amarillos que también se proyectan hacia afuera con mucha fuerza. O sea, que también es el manzano de acción muy rápido. ¿Veis? Se parece un poco a la cera cifera. Es que hay varias flores. El almendro, por ejemplo, que la veremos en las complementarias, pues el almendro también habla de limpieza. Entonces, la flor también se parece mucho. Y esto es muy importante, las flores se agrupan en forma de paraguas. Que las flores que salen en estructura en forma de paraguas, el paraguas te protege de la lluvia, ¿no? Pues las flores en paraguas protege. Y el fruto es la manzana, en este caso es agria. Y la manzana, antiguamente, es el emblema de la salud y la limpieza. La pureza y el conocimiento. O sea, que si tuviéramos ocasión de estudiar las tradiciones de las plantas antiguas, nos daría muchísima luz sobre todo esto, ¿no? Y las semillas, también esto es interesante, están en el corazón de la manzana y forman, si las cortas así de horizontal, una estrella de cinco puntas. Que se forma a partir de los pétalos de la flor. Entonces, el cinco, la estrella de cinco puntas y el cinco, te habla de la protección contra las vibraciones densas. En este caso, es un estado denso. O sea, de... Es decir, que hay que limpiarte, pues es un estado denso. Bueno, vamos con el castaño dulce. En la vida, pues es otra de las cosas que te puede ocurrir. Otra de los... De los golpes, ¿no? Que te ocurran cosas que te hagan ponerte en este estado. El sweet chestnut. Que es el castaño asativo. El estado es un estado de angustia extrema. O sea, no de angustia ni miedo ni nada. Angustia extrema. O sea, te pone al borde de la resistencia física y emocional. Y es una vivencia como si estuvieras muerto por dentro. Como si hubieras llegado al final de todas tus posibilidades, al final de tu vida, al final de todo, ¿no? Entonces, este estado puede ser ocasionado por una pérdida de una persona o una pérdida, yo que sé, de todo tu estatus social y económico. Puede ser un problema muy grande o una etapa de transformación vital en el que te tengas que despojar de tu yo. Para pasar a otra etapa, ¿no? Pero realmente hay que deshacerte de ello. Y esto te puede llevar a angustiar o ver que estás como muerto por dentro, ¿no? Es el estado espiritual de la noche oscura del alma que hablan los santos y los espíritus espirituales. Bueno, lo importante del castaño dulce, como hemos visto en otros árboles, es las raíces que son, como el roble y el olmo, profundas y extensas. O sea, eso nos habla de muchísima vitalidad. Y el tronco, pues también es muy importante porque es también muy grueso, como el roble, y tiene, en este caso, surcos. Y tiene forma como de, sí, como si saliera de la tierra una onda que sale de la raíz y sube hacia arriba, ¿no? Que como es una espiral. Otros son, hay árboles que tienen los surcos rectos, ¿no? Otros tienen escamas, otros tienen bultos. Pues el castaño dulce tiene las ondas de energía en espiral. Y esto también es importante, como en el castaño blanco y el castaño rojo, la hoja también es compuesta y tiene unos nervios muy marcados, como en el castaño rojo, y este tiene puntas, como si dientes de sierra, ¿no? Entonces nos habla de una sensibilidad nerviosa muy grande y si la hoja es la relación con el exterior, si tiene dientes, pues es una relación traumática, o sea, no suave. Aquí, el que da la contrapunto son las flores. Las flores masculinas, que son amentos, grupos de flores, que se dirigen hacia arriba, hacia la luz. Son de color amarillo y tienen muchísimos estandes y producen mucho polen. Entonces es regeneración, regeneración y luz, ¿no? Que coge la luz. Parece como que fuera, yo qué sé, una lámpara llena de muchas bombillitas, ¿no? Pues luego si ves el árbol, realmente parece como que está lleno de lámparas, cuando está florido. Las flores femeninas, así como las masculinas, muestro, que eran amarillas y amentos, las femeninas son verdes y se agrupan de tres en tres, como en una bolsita, en una cajita, y ahí luego se forma la castaña, verdes y redondas, estas no son. Y el fruto es la castaña, pues que es un fruto muy nutritivo. Ya os acordáis que decía Inlegal Divingen que era suficiente para mantener a una persona con buena salud en la castaña. Es dulce, pero está protegida por fuertes espinas. Entonces nos habla de, claro, dualidad entre protección, dulzura, pero vamos, lo de dentro es dulce y nutritivo. O sea, que es lo que al final queda claro, ¿no? Entonces este sería el árbol florido, pues claro, con plena floración y... Que es lo que da el remediano luz, o sea, en todo luz y energía. Es un estado este muy, como muy fuerte, ¿no? Entre comillas, grave. Cuando sale testando esto, pues es que realmente la persona está muy mal emocionalmente. No lo dice tampoco porque no lo suelen decir. Porque estos son estados como que te los callas mucho. Pero cuando te estás y sale ya te das cuenta de que te está mal. O sea, si ha habido una pérdida, normalmente suele ser eso por pérdidas de alguien o estados así de la vida, ¿no? Pero, y aparte que es que funciona también muy bien. Y rápido también. Bueno, y vamos con la estrella de Belén. Que también es, bueno, respuesta a abatimientos de la vida, o sea, a golpes de la vida. La estrella de Belén es la Star of Bethlehem. Leche de gallina le llaman también. Estos nombres así populares. Que es esta, ya os acordaréis. Entonces, esta flor se da cuando ha habido un trauma que puede ser físico o psíquico. Yo, por ejemplo, otro día con el talegazo, pues bueno, podía haber tomado estrella de Belén tranquilamente. Me cogí, me salieron árnica y el epilobio, pero podías utilizar perfectamente el estrella de Belén. Entonces, es un trauma que deja huella en el subconsciente. O sea, es un trauma que realmente ha ocurrido, pero tú lo has enterrado. Te has olvidado. O te has querido olvidar. Entonces, está en el subconsciente y sigue produciendo sus efectos. Bien en la psique o bien en el cuerpo. Entonces, son personas que como eso está ahí funcionando, a veces están como ausentes. O sea, como en su mundo, desconectados un poco. Cuando hay un trauma psíquico, como que la estructura energética se corta. Y claro, se queda ahí desconectado. El trozo que sea está desconectado. Entonces, eso en la vida no te permite estar al 100%. Sino que hay veces que no estás en lo que estás, ¿no? Y luego es muy característico que lo dice Abad y es así que, aunque estás mal con ese pesar o ese problema, no son personas que se dejen consolar ni ayudar. Entonces, son los que mantienen el tipo siempre. Sí, ante el trauma, ante lo que les ha pasado, mantienen el tipo. Dice, Susana Baila tiene el libro que pone siempre antes de cada flor una frase de Abad y editar. Y dice, alguien que le ha pasado eso, dice, después del accidente o de que alguien había muerto, ¿no? Dice, no fui capaz de hacer nada más, ni quise que nadie me ayudara, ni algo así viene a decir, ¿no? Como que sí, que hubo un trauma, pero que ya no fue capaz de... Pero ellos son conscientes del trauma o el tampoco. No, hay veces que sí, pero normalmente se está enterrado. Entonces, la flor lo que hace es, pues, sacar, ¿no? Sanear. Lo importante de la estrella de Belén es que tiene, nace de un bulbo, como las cebollas. O sea, esto es lo importante y donde nos habla de lo del trauma. Porque el bulbo es un tallo que está modificado y es subterráneo. Entonces, está incapaz, como las cebollas son bulbos, ¿no? Entonces, el bulbo en la planta lo que almacena es agua, que el agua es la nacionalidad, y almacena energía, que es el almidón para la planta. Y están formados por capas concéntricas. Entonces, en la personalidad es lo mismo, ¿sabes? Entonces, hay mucha emocionalidad y ahí está, mucha energía también, pero metida en capas. Y tiene, aparte del bulbo, otro tallo que es de donde sale la flor, el tallo floral. Pero la misión de los tallos florales es que salga la flor. Entonces, esto dura un poco de tiempo. Y también es interesante en la asignatura que las hojas son largas y en forma de lanza. Entonces, es como si sacara energía de la tierra hacia afuera, del bulbo, en este caso, ¿no? Que es donde está el trauma. Pues, saca. Y además, no sé si lo habré seleccionado yo aquí o no. Estas flores son verdes y blancas. Bueno, aquí están el sereno. El verde queda de equilibrio y el banco paz. Entonces, saca de la cebolla hacia afuera, ¿no? De trauma lo saca para afuera, hacia la luz. Es un ingrediente muy importante en el remedio de rescate o remedio de urgencia. Y uno de los más importantes es de las 38 de Bach. Porque una vez que el trauma se va solucionando, pueden actuar los otros remedios. Porque hay veces que das remedios, pero si hay un trauma no actúan porque está cortada la corriente de la energía, ¿no? Entonces, una vez que eso se va suavizando o identificando, pues ya pueden actuar los otros remedios. También es muy importante que las flores, como en la que hemos visto antes, crecen en forma de paraguas. O sea, en este, protección, en este caso, de la personalidad o de la psique del trauma. El color de la flor es de color blanco. Entonces, ahí ya nos habla de lo que hace, ¿no? No es amarilla ni rosa, sino que es blanca, pura. Y tiene seis pétalos. Y en el centro forma como una coronita, con seis estambres también. Y en el centro, eso que se ve más gordico es el pistil, o sea, lo femenino. Es la única flor del sistema Bach que tiene seis pétalos y la estrella de seis puntas. Entonces, el número seis habla de equilibrio y de síntesis. Y el hexágono, si bien es las seis puntas, nos habla de estructura, de orden, de función, de contención, que es lo que falta, la estructura falta en este estado, ¿no? Y es muy característico también que se abre solamente al sol. Y también se llama estrella de Belén porque parece una estrella de luz blanca, ¿no? Que aporta luz en las plantas que la rodean. Como el deliantemo, que eran monedas de oro, pues esta es estrellas. Entonces, la flor, pues mira hacia arriba, hacia la luz, hacia la conciencia. Y los álvanos reproductores que están salidos hacia afuera, los estambres y el pistilo, pues también nos habla de sacar y de rapidez, como las que hemos visto antes, ¿no? Es una flor que también actúa muy rápido. Con la cera sícera, con el deliantemo, con el manzano, esta también actúa muy rápido. O sea, que va muy bien. Bueno, estrella. Y con estas ya cerramos el capítulo.